Pese a las estadísticas de abuso sexual en contra de niñas y adolescentes, los congresistas sostienen que la ley tiene los elementos suficientes para que se castigue a los abusadores. Aseguran que los responsables de no realizar las acciones adecuadas son otros órganos de Estado. A su juicio, son los responsables de la poca protección hacia la niñez. Vemos casos en el que tenemos un agresor sexual que sale riéndose de una pena de servicio de utilidad pública como es un fiscal que fue condenado por agresiones sexuales a una menor y sale riéndose porque le dieron trabajos de utilidad pública. Hemos visto casos en los que se han dado trabajos de utilidad pública a agresores sexuales y los han mandado a trabajar en escuelas. O sea, da vergüenza realmente lo que está sucediendo y por eso yo hago un llamado nuevamente a la Corte Suprema de Justicia para que puedan realizar la depuración de los casos en los que las jueces y los jueces no han apegado a derecho. Los obstáculos se encuentran en la implementación de la prevención. Todo debe iniciar en casa, sostiene la diputada del FMLN Gisela de Portillo. También le apuesta a la educación sexual y evitar embarazos en adolescentes. Hay que educar a nuestros hijos desde la casa, desde el hogar. Los padres y madres de familia tenemos ese gran compromiso. Lastimosamente el tabú todavía no nos deja avanzar en ese tema. Hay familias en que los niños no saben que es una relación sexual. Llegan a la edad del desarrollo, a la adolescencia y ellos no lo conocen. Yo creo que es importante darles a conocer toda esta educación sexual para prevenir. Es importante. La asamblea pretende recopilar todas las iniciativas de ley y luego incorporarlas a los cuerpos legales correspondientes para poner más dientes al marco legal y que se pueda proteger a la niñez y castigar a los abusadores. Hemos pedido todos los expedientes relacionados con estos delitos para hacer una normativa integral en la cual combata esta situación, pero no estén dispersas. Porque el problema es que en nuestro sistema legal estas acciones están siendo sancionadas en diferentes leyes. En diciembre de este año se espera que la comisión ADOC pueda completar su trabajo con las consultas a las entidades correspondientes y lograr compilar todas las iniciativas. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.